¿Qué onda, qué onda amigos? Sean bienvenidos a mi canal, Antonio Sazueta. En esta ocasión amigos, me vine al Parque Central, ya que me han estado pidiendo un video del Parque Central. Bueno, aproveché y me vine temprano, aunque ya está el sol fuertecito, eh. Pero bien amigos, aquí andamos. Me vine a dar la vuelta por la ciclovía, que también podemos encontrar una ciclovía aquí en el Parque Central, como pueden ver. Ya saben que el malecón tiene su ciclovía, pues también el Parque Central. Vean, por allá una iguana y yo creo que no la alcanzaron a ver. Es bonito venir a este lugar y compartir unos momentos con la naturaleza. Vean, por allá otra iguana. Sí que es grande esa iguana, eh. No sé si la alcanzaron a ver. Pero bien amigos, es bonito, como les digo, venir y compartir unos momentos con la naturaleza, relajarse, pasarla bien, venirse a la vuelta en la bici. Aquí en el Mazatlán hay muchas cosas que se pueden hacer. Esta es una de ellas. Obviamente venirse en la tardecita es mejor, porque pues el sol ya no está tan fuerte. Ahorita en la mañana y en mediodía como que sí sale el sol muy, muy fuerte. Pero pues tengo que hacerme espacio, porque estos días sí he pasado un poco ocupado. Y yo sé que no soy monedita de oro. Como les digo amigos, en ocasiones sí trato de ir a convivir con los seguidores cuando vienen aquí a Mazatlán. Con la mayoría posible, con los que se puede, claro. Pero creo que también deben de entender que pues no con todos puedo ir. Pues también tengo familia, tengo que trabajar. Y pues así son las cosas amigos. Pero pues aquellas personas que ya me conocen, que ya convivieron conmigo, pues realmente saben cómo soy, ¿verdad? Y bueno, también hay otras personas que son muy agradecidas, que con el solo hecho de que yo les suba videos, agradecen amigos. Porque están viendo cómo está Mazatlán. Ven lugares que pueden conocer aquí en Mazatlán, que quizá si vienen normalmente no los ubican. Y hay de todo amigos. Yo sé qué más quisiera que poder convivir un ratito con todos ustedes. Pero créanme, en ocasiones pues no se puede, como les digo. Uno también tiene deberes. Y aún así pues se hace uno un espacio para venir a grabarles, venir a mostrarles lugares, como en esta ocasión el Parque Central. Que vemos que la laguna tiene mucha agua porque pues sí ha llovido estos días. De repente me preguntan mucho que si llueve en Mazatlán. Regularmente llueve por las noches, en las mañanas, pero ya en el transcurso del día se quita. Solamente en lo que va este año creo que un solo día ha llovido todo el día o dos días, más o menos. Pero no es mucho, como por ejemplo en otras ciudades como la Ciudad de México, que llueve muchos días continuos. Aquí es un poco más relas por ese lado. Y pues se pueden ir a la playita a disfrutar a gusto. También me han preguntado que si van a cerrar las playas. Amigos, no las van a cerrar. Y sinceramente no creo ya que las cierren. En ocasiones salen comentarios y las noticias amarillistas acomodan las frases de una manera que se hagan ver así las cosas. Pero no, créanme que no. Si llegara a pasar eso, créanme que yo ahí sí me doy una vuelta inmediatamente. Y vengo y les grabo desde el lugar. Porque ustedes saben que yo vengo y les grabo al lugar. A ver si es cierto o no es cierto. Pero las playas no están cerradas y como les repito, no creo que las vayan a cerrar ya. Vamos muy bien, todo está muy bien. De verdad que hay que ser positivos. Siempre hay que ser positivos. Ustedes se han dado cuenta que yo siempre trato de ser positivo. Lamentablemente pues siempre está el contrapeso, ¿verdad? Siempre va a haber personas que no están de acuerdo. Como les digo, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero sé que la mayoría pues está conmigo y sé que la mayoría entiende la situación. Muchas gracias por eso. Ya saben que yo siempre voy a tratar de estar aquí al pendiente. Mostrándoles lugares, restaurantes, hoteles. Donde pueden venir, donde pueden visitar aquí el Mazatlán Sinaloa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!